conserva su miembro, es una escala de evaluación y la movilidad muscular restringida no presenta infección y la discrepancia se maneja con suplementos, ya sea plantillas, tacones extras, etc. Y la mala, cuando el paciente conserva su extremidad con nula función, hay rigidez articular y en infección hay deformidad angular y el paciente no está satisfecho. Antes, después, a ver si corre el video, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre. Bueno, como dicen que para frases hay una que a mí me tiene o me da un sentido estricto del pensamiento humano, que es de este paciente que se llama Benjamín Franklin, que fue uno de los precursores de la independencia de los Estados Unidos, de hecho fue escritor, político, filósofo, inventor, etc., etc., y dice que quien falla en la preparación se prepara para fallar. Entonces yo creo que es importante dejarlo como un corolario y cuando ustedes vean y se acuerdan de esta frase, digan mejor me preparo bien para no fallar. Porque desgraciadamente con nosotros al hacer cirugía o al hacer medicina, o al estar al cargo de un paciente, que si fallan, la repercusión puede ser grave. Rapidito para que… Bueno, pues les quiero agradecer en todo lo que vale su presencia, la verdad admiro que hayan aguantado sus departuanas hasta esta hora. Y entonces, pues lo único que me resta decirles a ustedes es que les agradezco mucho, y ahorita podrá decir alguna otra cosa, pero espero que haya sido de provecho. Lo más importante de todo esto no es siquiera echar mucho rollo, sino hablar de lo que en realidad se vive todos los días. Porque podemos hablar de los índices, de las escalas, de lo ideal, pero aquí ya que empezamos en algo de lo que nosotros vivimos constantemente. Entonces yo, en nombre del comité organizador del Colegio Mexicano de Ortopedia, les quiero agradecer su presencia. Va a ver sus constancias ahí en la sala de registro, para que luego pase un poco. Bueno, pues yo también quiero agradecer su presencia, a las que vienen desde la Ciudad de México, a mis profesoras, bueno, profesor, todo profesor, todo profesor, todo profesor, todo profesor. No, pero yo soy el cuarto, yo soy el cuarto. Agradecerles el hecho de que hayan venido hasta aquí con nosotros, que hayan colaborado. Y para nosotros, dentro de enfermería, es algo muy importante que nos apoyemos. Yo siempre he contado con ellas, para cualquier tema que yo les proponga. El programa que hicimos hacerlo en esta etapa quirúrgico, pero hemos manejado otro tipo de temas. Esperemos que para el próximo congreso, el año que entra, nos dé la oportunidad de que sean dos días, para manejar más temas, que son muy importantes para la enfermería. Como dice el doctor, lo que nosotros manejamos en el año. Lo que nos puede servir para seguir trabajando directamente con el paciente. Y pues muchas gracias a todos los demás. Ya se siguieron. Somos poquitos, pero no hay problema. Sabemos que se van a llevar conocimientos que traen a nosotros desde el frente. Como les decía la gente Lupita, para ella es importante compartir. Les dejo su correo para que ustedes tomen nota. Si quieren saber algo sobre lo que es la central de equipos, se denle directamente a mí. Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué les interesaría a ustedes que les platicaran, que les expusieran, tomando en cuenta su necesidad, para tomarlo en consideración para el año que les va a ir a funcionar? ¿Algún tema que fuese importante para ustedes? Porque nos da la pauta para decir, bueno, vamos a programar otras pláticas. A mí me gustaría que se manejaran también el manejo de técnicas quirúrgicas en la ortopedia, con las nuevas, todo lo más nuevo que se está usando ahorita actualmente. Sí, de hecho, yo me había comprometido con una casa comercial de que nos iban a hacer un taller, pero resulta que la casa comercial me dijo, oye, pues sabes que es que no llegué. Entonces, gracias, ¿no? Ya para México es un poquito más fácil, porque transportar equipos y sometar, de hecho, en algunas otras ocasiones, si lo habíamos hecho, decimos talleres con huesitos de plástico y ahí van los técnicos en las casas comerciales. Pero yo me comprometo ante todos ustedes del Congreso Nacional de la Ortopedia que lo podamos hacer en un taller de cuatro o cinco mesas con diferentes tipos de instrumentación, ya sea centro medulares, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, instrumentaciones de columna, eso sí lo vamos a hacer para Nacional de Ortopedia. Aquí está un poquito más complicado porque el transporte unos días es difícil. ¿Algo más? Si nos dejan los datos, déjenle sus datos, háganse una listita, déjenle sus datos con su correo para que sean las portavoces de la próxima reunión que va a ser en mayo, el año que entra, en el World Trade Center, en México, bueno, en la Ciudad de México. Y si hay algo, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si quieren hacer una lista o dejarle a Laurita sus correos para que a través del correo que ustedes están en Celaya y a todas las de Celaya y va a ver un curso de los que están en Acapulco, ¿cómo es en Acapulco? ¿Están en Monterrey? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿El de México? ¿El de México? ¿El de México? ¿Ya no nos van a invitar? ¡Ah, no, claro! A los que están en provincia porque es más más incomunicados en el DF. Ya les estoy avisando en mayo, el año que entra, en World Trade Center. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades a todas. Gracias. 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 Los colores están muy ganchos, no se ven en los modelos. No, pero eso no se ve en la pantalla de abajo. Gracias.